Si cada vez que estamos hablando de cultura hip hop, tú solo sabes decir Snoop Doggy Doggy Dr. Dre, tú no conoces de cultura hip hop, tú solo conoces el rap. ¡Ey! El racismo, te sientes en un abismo, en un círculo vicioso cada vez más poderoso. ¡Oh! Caminando por la calle, fíjate en cada detalle, en todas las esquinas siempre recriminan. Entrando a la tienda, esperando a que me atiendan, hay un señor que me mira con rengón. ¡Escucha! Esta es nuestra lucha, coge el miedo de la mano y sé nuestro hermano. ¡Bretemanín! Si quieres un futuro mejor, presta atención a esta canción. Bro, acabo en un juzgado sin hacer ningún pecado, me siento acabada, he sido envenenada. En el cole, tensiones, un móvil ausente, todos me miran, es indecente. ¿Qué le pasa a la gente? Buscando trabajo, me entregan un estropajo, aun con siete carreras, hay tantas fronteras. ¡Escucha! Esta es nuestra lucha, coge el miedo de la mano y sé nuestro hermano. Si quieres un futuro mejor, presta atención a esta canción.